de Tahuatizuino, con la cabo. También damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos han venido a visitar desde el país, el hermano México, el hermano Agustín, tanto como el hermano Moisés. Bienvenido sean y también saludamos gratamente a los periodistas y amigos y líderes que nos están acompañando esta mañana para poder dar referencias sobre nuestro foro que se da a cabo en el mes de agosto. Bienvenido sean para pasar, por favor, decirles gracias por su tiempo y su dedicación y darles un momento para poder venir. Nosotros como Tahuatizuianos estamos en la destrucción de nuestros valores que están perdidos, nuestra identidad y nuestra filosofía, lo cual se hablará esta mañana. Bien, una vez más, bienvenido sean todos. Gracias. Enseguida, también voy a dar el pase a las palabras de apertura, al secretario general nacional, al hermano Silvio Ayala Pacheco. Hermanos y hermanas del Busco, hermanos, hermanos comunicadores, recetes acá, muchísimas gracias por su presencia. Creo que ha llegado el momento de que todos nos pongamos su logro para salvar la nación del mundo. Y en este camino, el Consejo de Nación Tahuatizuí hace ya cuatro años viene entregando a nivel nacional consolidando la reivindicación de nuestra identidad nacional, de nuestra historia en el área y de nuestra soberanía nacional. Creo que a todos nos llama la atención en estos momentos de profunda crisis moral, económica, social, cultural, política y climática que nuestra madre tierra se está despedida, se está despedida, se está despedida, se está despedida, o el afán materialista, economista, globalizador, justo ahí sale a resaltar nuestro reino originario de sostener la vida, defender la vida, defender a nuestra madre tierra. Pero todo esto es un conjunto de estrategias para poder conducir a nuestra nación y al mundo entero hacia una nación, una asociación comunitaria, hacia esas filosofías de vida que nos dieron los sacerdotes. Creo que es el momento, como nosotros lo llamamos, es el tiempo del Pachacuti, el retorno al orden, a la armonía. Y nuestros humanos presentes en México, en las cocinas de la Náhuatl, que es casi similar a la provincia de Inca del Pachacuti. Tenemos que mover esos cimientos para poder salvar a la humanidad. Hemos recorrido, como por Antáhuatl, casi medio país. Estamos llevando ese mensaje. Y todos nuestros consejos regionales nos piden que de una vez hagamos un evento internacional para poder plantear estrategias de soluciones mundiales. Como ustedes verán, en la provincia principal, nuestros hermanos de México presentes, están dando cumplimiento a esta provincia de Inca, que cuando en la Vida del Norte vuelen juntos con los puntos del sur, nuestra tierra resultará, nuestra mayor tierra sorreirá, porque todos sus hijos están construyendo un unidad. En ese aspecto, hermanos, inca, pobreza y prensa, en la presentación oficial, en esta asamblea general de las cintas originarias, que realizaremos el 19 y el 20 de agosto, aquí en Moscú. Por primera vez en el mundo, nosotros, como originarios, comprometidos por la realidad nacional y mundial, estamos dando un repaso. Y lo más grande es que lo hacemos con voluntario. Nosotros no recibimos financiamiento de nadie. Lo hacemos con voluntario porque amamos la tierra como todos los que nos han hecho. En ese aspecto, hermanos, muchísimas gracias por la discusión y seguiremos con tu integración. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto para mí dar a ustedes un saludo de la nación mexicana, completamente a través del Congreso Permanente Interamericano de Pueblos Originales Migrantes. Gracias a México. Yo vengo en representación del maestro, presidente de este consejo, es el maestro Arturo Héctor Velázquez Jiménez. Y me ha venido en su representación estar con ustedes, estar cuidándose de salud, por esa razón no está presente aquí. Me da mucho gusto saludarles hermanos de Perú y muy bien lo comentó el señor secretario general del Concilio Ayala, y que me acompaña a mí como José Ríos, maestro José Ríos, él es coordinador de la zona de Veracruz, ¿no la sé? ¿no la sé? De Veracruz, importante estado de la República Mexicana. Y que les quiero comentar que se ha venido haciendo un trabajo muy importante, muy interesante a través de este Congreso, que se ha venido en la coincidencia con nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos de las naciones, las naciones originarias de este continente y del Caribe, incluso Norteamérica. Y lo que podemos nosotros hacer, estamos convencidos que esa promocionalidad se va a cumplir. Se está cumpliendo ya, porque únicamente estamos luchando, levantando la voz como por los originarios, que soy de la gente de los comí, que soy de los centros de los países. Y estamos reclamando un tema que se llama justicia, derechos humanos, hermandad, amor, reconocimiento, respeto por los del origen, de nuestros pueblos, de nuestro continente, y de todo el camino. Es una gran preocupación que la falta de conocimiento de nuestra cultura, de nuestros ancestros, nos vaya dejando dentro de los hijos, y en el rezago, del conocimiento de nuestro origen ancestral, de tanta sabiduría que tiene nuestros pueblos, de la astronomía, de la convivisión, de todos los avances que se dieron de nuestras culturas, incluso hasta en la forma de comunicación. Pero no había las economías que hoy hay, que hoy existen y allá había una gran convergencia entre ellos, una gran ideología, prácticamente la misma como cosmovisión, hablar de la morada tierra, hablar de la madre tierra, saber que somos nosotros los que pertenecemos a la tierra, y no que la tierra es la que nos pertenece a nosotros. Y nosotros hemos dejado de cuidar por mucha ignorancia, perdón que lo diga. Y esa ignorancia es la carencia del sistema educativo de nuestros países, en donde no tenemos la profundidad del conocimiento de nuestras culturas. ¿Quién va a amar a algo que no conoce? Nadie puede amar a algo que no conoce. Y nosotros sí alzamos la voz, porque es muy importante que lo hagamos con amor, con respeto, pero sí con mucha jerarquía, a que a través de la unidad, la organización, la comunicación de estas naciones, podamos tener nosotros la atención de los entes internacionales, que invitan las recomendaciones precisas a los diferentes gobiernos de nuestros países, porque no es ahorita suficiente la forma en cómo vivimos, sobre todo en los pueblos originales. ¿Alguien escucha? O que no, al igual. Hoy estamos, hermanos, en este recinto, recibiendo a nuestros hermanos de México, de la cultura maestra de representantes como naciones originarias. ¿Y qué bien que hagamos eso? Porque estamos tejiendo la integración de esas naciones que por 500 años han estado postresados. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que empezar a vivir esa energía potencial que nos brindan los tiempos de la salud. Y eso está escrito en nuestros análisis y nosotros coherencia genética lo llevamos a nuestra sangre. Solamente nosotros tenemos que aprender a leer con la memoria de la sangre genética para poder reencontrarnos. Es cierto que en 500 años nos involucraron a un empleo occidental extranjero y nos fuimos siguiendo a líderes, a maltas, impostores, por ejemplo, a 50 años. Pero es tiempo, hermano, de que recapacitemos, pensemos. En estos 200 años de república, ¿qué es de las naciones originarias del Tawantinsul? ¿Qué es de nosotros? ¿Qué es de los Aymara? ¿Qué es de los Echwas? ¿Qué es de las entes Amazonas? Estamos desplazados, marginados, invisibilizados ante el mundo. No tenemos, o la tenemos que nos represente con categoría a nivel internacional. Ni siquiera contamos junto a la dirección política de las naciones originarias. ¿Por qué? Porque nos fuimos siguiendo a líderes, impostores, eligiendo a más o menos. Entonces, hermano, de aquí en este recinto, de aquí en el busco, van a salir grandes giles, pienso yo. Y no solo el busco, es de todas las regiones en nuestra parte. Entonces, es un momento que nos visitamos todos por estar aquí presentes, hermanos. Y les podría repetir algunas cuestiones, es decir, filosóficas, pero en forma muy sencilla, tal como lo repitieron nuestros ancestros apuintas. Ellos decían bien claro que nuestro padre es el sol, que nuestra madre era la tierra, y que nosotros todos éramos sus hijos. Y si éramos sus hijos, somos hermanos. Y por eso que ellos, ¿no? Ellos nos enseñaron a vivir como hermanos, en interrelación con la naturaleza, respetamos unos a otros. Y entonces, ellos tuvieron, se puede decir, un sistema que hoy puede ser como un alternativo implantado para la humanidad. El concepto de la región es el Tahuatlizú y el Tahuatlizú con la Tahuatl. Y cuando llamamos el continente de México, vamos, empezamos a construir la gran fraternidad mundial, porque esta cultura, la de Tahuatlizú, la de Tahuatlizú, la de Tahuatlizú, y que lo vivieron los hermanos de la Nahuatl, México, eso se tiene que implantar en la tierra para la salvación de la humanidad y de la tierra. No hay más, porque esta cultura oriental, hermano, nos lleva al orden de la destrucción. Entonces, eso un poquito quería referirles, hermanos. Muchas gracias y buen día a todos. de la República de México, hermanos representantes de las diferentes naciones originarias de Perú, hermanos de la prensa, agradecidos por su bienvenida. Aquí nosotros hemos venido acá, primeramente, a saludar a nuestros hermanos de México para esta primera asamblea nacional de naciones originarias, en el cual nosotros lo que queremos es retomar nuestra identidad, como dijo ya nosotros hermanos y nosotros en el sentido, creo que la definición ahora es el punto inicial para poder unir todas las relaciones originarias y que de alguna manera nos esperamos en los acuerdos que se fijan a partir de hoy en día, también nosotros seamos parte de la construcción de nuestra nación porque creo que nos hemos escuchado y creo que sí es importante tener en cuenta de que en el Perú o en otros países no se toman en cuenta las naciones originarias como parte de los desamorados de los pueblos. Entonces, yo quisiera solamente agradecerle por la bienvenida de nuestro hermano de México, bienvenido acá a la luz y que las actividades que hagamos hoy en día se den bien de los pueblos de los pueblos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A continuación, un saludo y condición breve del hermano Rubén Sarasa Barrera que viene de la región Puro. Buenos días, Noruegos. Muchísimas gracias. Primeramente, agradecer al hermano Silvio, a nuestros hermanos de México y de todo corazón a ustedes que son comunicadores sociales. Definitivamente, nosotros, yo vengo de la cultura Mara Rubaca y nuestros hermanos Poyas, que ellos también me acompañan, hemos venido aquí para poder dar fuerza, dar energía a este encuentro, a esta asamblea que se va a dar próximamente. ¿Por qué queremos dar fuerza? Porque hasta ahorita, hasta este momento, los libros que hemos podido leer, lo que se ha publicado, se ha escrito desde la perspectiva occidental, desde la cultura occidental. Ellos han dicho, ah, ya los indios necesitan eso, los campesinos tienen estas necesidades, pero ¿cuándo nos han permitido avanzar desde nosotros? ¿Nos han enseñado a valernos con nosotros mismos? No, eso es gracias a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, que nos han enseñado a valernos con nosotros mismos y eso es lo que queremos compartir nosotros, desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, eso les traemos para compartir con todos nuestros hermanos y hermanas, pueblos de la tierra. Agradezco una vez más la presencia de cada uno de ustedes y nosotros desde la comunidad quechua, del llamado por el suyo, seguimos trabajando, seguimos produciendo, desde nuestras espiritualidades, desde nuestras tecnologías, de nuestra manera de organizarnos y principalmente cómo debemos ver y enfocar nuestra realidad, porque la manera de pensar que nos han enseñado los occidentales en las escuelas, en las universidades, no es la única, existen otras maneras de ver la realidad, existen otras maneras, otros enfoques para interpretar nuestros problemas y eso son justamente lo que los abuelos y las abuelas nos han enseñado y nuestro hermano lo dijo, está en nuestro amor, así en nuestra memoria comunitaria, está en nuestra sangre. Muchas gracias hermanos, muchas gracias hermanas y hermanos, muchas gracias hermanos México, hermanos Incio, la verdad para nosotros es una gran alegría de nuestra gran iglesia. Aunque hay nada tan largo, aquí les sobre vemos nuestra tierra maravillosa a regalar esta primera vista de Dios por haber permitido los municipios de su abuelano. Luego también para valorar lo que realmente como cuatro suyos debemos vivir nosotros por nuestra sangre queridos hermanos o queridos hermanos por relajarse de Inca y eso debemos de valorar. En aquellos tiempos donde realmente se vivía una vida tranquila, feliz, una vida de paz, de alegría, de gozo, porque para eso hemos sido hechos. En esta mañana queremos reconocer de corazón a la fuerza musqueña regional que está siempre con nosotros en nuestras actividades y en esta mañana también queremos reconocer a las personas que se identifican en corazón con la ideología de las costumbres de compartir de buen compartir queremos también entregar en esta mañana nuestra disposición con promito para trabajar con nuestra región Cusco por el Perú siempre de la mano con nuestros hermanos de México Brasil Bolivia Paraguay y también queremos abundar esos esfuerzos para el día 19 y 20 de agosto que va a llevar a cabo acá en Perú un gran evento un evento deportivo un evento de hermandad un evento de compromiso de un alianza estratégica para seguir trabajando en beneficio siempre de los más olvidados como Busqueña Peruana tengo el compromiso también de trabajar con tierra con Perú que han notado y tenemos este cambio y yo estoy escuchando atentamente a los hermanos de México a los hermanos Silvio cuál es el compromiso el compromiso de sus hermanos que nosotros tenemos que nos seguir mirando en el evento y comprometernos a trabajar para este cambio para Dios queremos vivir mundos diferentes queremos estar preparados en una tierra renovada con buenos costumbres con buenos principios valores en la mazúa en la cañulla en la panqueya que debemos traficar día a día para crecer como personas conscientes profesionales bien lo han hecho nuestros hermanos de México debemos asumir los pagos las personas que estamos preparadas emocionalmente académicamente las que estamos preparadas también para enfrentar los grandes retos para llevar a un lugar especial a nuestro país seguramente también vamos a tener la participación más adelante de nuestros hermanos siempre con compromiso y el apoyo en esta mañana agradeciendo a ustedes hermanos de la prensa por siempre estar con nosotros nos esperamos en todas las actividades que tenemos muchas gracias de corazón a todos los participantes a toda la población de juzgo que siempre le hagan facilidades así como el trabajador suyo como que el admiro se ha juntado en periodista así tiene que ser muchísimas gracias un abrazo para todos ustedes señoras y señores anunciamos entonces el día 19 de agosto en juzgo capital histórica de perú se lectora la primera asamblea general de naciones originales están en la mesa y voy a reiterar la presentación y por favor pido que se pongan de pie para conocimiento de nuestros señores periodistas a través de los medios de comunicación que los conducen los conozcan a ustedes y luego intervenir con las preguntas en relación a las exposiciones que han adecuado de borde que no va a impedir